saludos amigos de regentro el juego dentro de los retro no podemos negar que una de las consolas más influyentes de la historia de los videojuegos es la NES o la Nintendo Entertainment System que muchos grandes títulos nos trajo en las épocas de nuestra infancia y que también muchos de los jóvenes últimamente están descubriendo como el Super Mario Bro la leyenda de Zelda y entre otros juegos que realmente marcaron un antes y después en la industria de los de los videojuegos y pues será muy divertido compartir con nuestros amigos y familiares pues estar reunidos y poder disfrutar de estos títulos en los cartuchos que podíamos tener en ese entonces y pues poder intercambiarlos con amigos con el pasar del tiempo nos hemos dado cuenta de que la moda retro ha estado en explosión y hemos podido ver en el mercado bastantes consolas más llamadas clónicas o consolas chinas por decirlo de esta manera que nos ofrecen bastantes servicios como videojugadores o bastantes opciones para jugar pero generalmente también últimamente nos están concentrando en lo que respecta a la portabilidad de la consola aunque sé que en el momento de que los smartphones comenzaron a salir al mercado pues hemos tenido pues la oportunidad de jugar bastante de estos de estos títulos de estos juegos de estas consolas y de otras más también pues en nuestros teléfonos pero pues al tocar esta fibra retro pues nos han ofrecido otras consolas que generalmente como la que estamos viendo ahorita en pantalla y quizá ya la hayan visto en otros videos o por internet pues tienen siempre la forma de la que nos da una remembranza de lo que es la Game Boy o lo que fue la Game Boy pero ofreciéndonos algunas cositas extra por decirlo así en esta ocasión pues quiero mostrarles esta consola que su nombre es S.O.P. o Sub como se diría en Norteamérica pues la palabra Sub significa es un diminutivo de la palabra Whatsapp o de la frase Whatsapp que quiere decir que pasa entonces generalmente los jóvenes aquí en Estados Unidos dicen Sub que quiere decir lo mismo como Whatsapp y pues es la variación del lenguaje pero bueno pasando a esa nota sin importancia por decirlo así pues vamos a pasar a lo que es mostrarles un poquito lo que viene siendo en la caja porque es algo muy muy curioso de ver de que siempre pues al ser unas consolas chinas siempre vamos a notar de que la traducción ellos intentan hacer una traducción literal de lo que dice la palabra en inglés entonces podemos ver por ejemplo acá donde dice Support External Gamepad Double Against cosa que pues quisieron decir en contra porque against quiere decir algo así como en contra pero pues quisieron referirse al modo versus que ya vamos a ver más adelante pues la caja no tiene nada del otro mundo pues nos muestra simplemente las opciones nos dice que tiene un sistema de juego digital de 3 pulgadas y dice que tiene una super pantalla LCD ancha dice la consola es delgada, portátil y de lo mejor, de lo último trendy quiere decir de lo último si ya están aprendiendo inglés aquí conmigo también bueno también nos dice que Digital Multiplatform Device o sea nos dice un dispositivo multiplataforma digital se puede jugar en la televisión dice la función de la retroiluminación de la pantalla nos asegura jugar nos asegura que los jugadores pueden jugar en todas partes es curioso aquí estoy tratando de traducir lo más literal que puedo dice con una poderosa batería recargable incluida y un adaptador de corriente con una batería de litio de litium recargable la batería tiene 6 horas de juego continuo y pues aquí por este lado ya nos va a mostrar lo que es un dibujo de lo que contiene y también nos podemos ver los colores los colores acá que tiene entonces es esta curiosa la cajita como les digo no tiene nada del otro mundo pues aquí viene con este plástico que es donde viene la consola aquí pues ya venían guardado lo que es la consola y también pues los cables en estas bolsas que no nos importan en este momento esta consola también ustedes la van a encontrar en algunos videos o incluso en internet con el nombre de FSRetro y pues esta consola generalmente viene con 168 juegos que son los que vienen incluidos acá en esta consola pero en esta vamos a ver 400 en uno porque es por eso seguramente que pusieron la palabra plus porque generalmente vienen los 164 juegos de la FSRetro más juegos pues que ya todos conocemos las versiones clónicas de las consolas siempre nos van a traer la repetición de los mismos juegos pero en diferentes niveles otra cosa que llama la atención es pues el manual del usuario que como vemos es la versión FSRetro la versión negra y nos ponen una foto del Mario Galaxy si no estoy mal del Super Mario Galaxy es un manual completamente sencillo pero lo que me llama muchísimo la atención es a algunas cosas como por ejemplo ya sabemos que la consola se llama SAV pero si nosotros miramos el manual con detenimiento vamos a ver que dice que la consola se llama la PvP Game o PvP Game en todas partes lo nombra PvP Game, PvP Game, PvP Game y si nosotros buscamos o haciendo una pesquisa en internet y ponemos PvP Game vamos a encontrar una consola que es totalmente diferente y que vendría siendo como un clon de la PSP o de la PSP y es algo muy chistoso entonces generalmente el manual viene enfocándose a esa a esa a esa parte digámoslo así o a esa consola aquí nos muestra pues lo que es básicamente las precauciones que debemos tener usando nuestra PvP Gameplay Vision Portable entonces creo que significa Play Vision Portable según lo que dice pues el manual y nos da como una solución de problemas generalmente el primero dice que no hay imagen en la pantalla LCD o en la pantalla del televisor entonces dice las baterías fueron instaladas correctamente pero pues es curioso porque ya vamos a ver de que la consola viene con una batería recargable no necesitamos cambiar las baterías AA o cosas así es la visión de la consola encendida o sea Play Vision Portable es la PvP está el está el televisor encendido es de TV Turn On está el televisor puesto en salida de Audi Video está la PvP conectada a la televisión apropiadamente otra vez y otra vez nos dicen cheque la batería la capacidad de la batería puede estar muy baja bueno también puede ser esa situación ya la vamos a ver ahorita con la consola no hay sonido en el juego algunos de los cables están como sueltos o desconectados está el volumen del televisor muy bajo o apagado cheque entonces lo mismo dice hay que checar si las baterías están bajas la imagen está como parpadeando o distorsionada el botón dice apaga la consola la PvP e intenta de nuevo no hay no hay energía dice las baterías han estado instaladas correctamente y nuevamente nos dice nos dice eso dice que los cambios pueden estar sujetos sin previo aviso y pues eso es básicamente nos sigue mostrando acá TV App ya lo vamos a ver ahorita en el más adelante y nos dice por ejemplo acá nos dice que debemos remover la battery installation dice remueva la tapa de la de la batería de la unidad y remueva las baterías exhaust como exhaust es la palabra como cansado o demasiado cansado no sé por qué bueno pero las baterías que han perdido su poder y las y las tiren de manera apropiada las como reciclarlas y reemplazar el battery cover no sé por qué habrá que reemplazar la tapa de la batería es lo que entiendo entonces es un poquito chistoso era como para mostrarles lo que dice el manual pues también nos viene pues con el cable OTG como se le llama o el cable mini USB aquí está que ese no tiene ninguna importancia no viene con el adaptador como en los celulares entonces podemos usar el si tenemos el del celular pues lo podemos usar y tenemos este cable de audio y video que nos viene pues en este caso pues el blanco viene siendo el video y el rojo para el audio monofónico entonces ahí está aunque la entrada del de esta entrada es un poquito más más delgada que una entrada que la entrada normal como pueden ver es un poquito más delgada vamos a enfocar un poquito acá si se puede para que usted lo pueda mirar ahí está entonces es un poquito más más pequeñita la la entrada bueno entonces aquí la tenemos ya lo vamos a usar más adelante vamos a enfocar de nuevo ok entonces vamos ahora sí a lo más importante ya vamos a dejar esto a un lado por aquí lo vamos a dejar y vamos a enfocarnos en la consola entonces aquí como lo pueden ver la consola viene en diferentes colores viene en si no estoy mal en azul negro amarillo y este color rojo pero curiosamente cuando compré esta consola o en la página donde la compré en China la única consola que venía con el control era esta roja y la consola es extremadamente barata la verdad pues en este caso me costó cuesta 13 dólares solo la consola y 16 con el control pues entonces es mucho mejor o aconsejable pues comprarla pues con el con el control obviamente pues que podemos encontrar la consola como ven es la misma es similar a la Game Boy pero es un poquito obviamente más pequeña y también pero es incluso también casi gruesa como la Game Boy no tiene así nada de particular como vemos el diseño pues tiene unas estrías por decirlo aquí así bien interesantes pues para mejor agarre vamos a ver si nos enfoca un poquito más por este lado pues tenemos lo que es la conexión de audio y video porque esa es una de las ventajas que tiene la consola es que nosotros podemos conectarla a la televisión que ya vamos a ver ahorita con más adelante también en el video y también tenemos la conexión pues para nuestra cargador perdón se me fue la palabra para nuestro cargador y también podemos observar que el control pues tiene pues la entrada también de mini USB que nos permite conectar la otra opción que tiene esta consola es pues para los dos jugadores y pues la pantalla de encendido algo muy curioso respecto a la a la pantalla pues la pantalla viene con un cover no sé si se alcanza a notar pero pues estaba pues a mí me vino bastante rayado pero dije bueno vamos a remover esto y lo que pasó fue nos viene esto separado del cover o sea no es no es parte de él algo muy chistoso que les quería mostrar no se puede pero aún así conserva pues lo que es el lo que es el protector un protector de pantalla con el que viene la consola la consola pues viene también marcada con el nombre que dijimos y los botones pues son son un poquito suaves eso sí para que aunque pues ya a mí me tocó pues colocar algo en la en la cruceta para hacerlo un poquito más más estable porque también tienes que presionar demasiado para poder hacer un movimiento adelante atrás arriba o abajo tenemos los típicos botones select y start y pues la misma entrada de sonido como lo vendría siendo la gameboy y por este lado no tenemos absolutamente nada no hay nada tampoco abajo no hay absolutamente nada por este lado si tenemos lo que es el control de volumen y pues esto es básicamente la consola pues atrás lo que tenemos es una batería que ya ya todo mundo sabe de qué es esta batería en este caso me llegó de mil veinte miliamperios que realmente desde el momento que la compré como dije antes hace dos semanas pues hasta ahora no se le ha gastado la la carga entonces realmente es durable y los que hemos conocido el celular el Nokia 1100 sabemos la duración de esta de esta batería entonces este es un este es un excelente punto a favor también de la consola de que no nos venga para que vivamos comprando baterías sino también podemos recargar recargar la batería en cualquier momento y nos va a durar bastante entonces vamos a ver hacia lo más importante que es los juegos entonces vamos a hacer un enfoque aquí la consola realmente tiene un volumen altísimo aquí le estoy subiendo todo el volumen realmente es bastante alto el volumen y nos presenta pues dos opciones nos presenta la opción si quieres jugar en chino o si quieres ponerla en inglés entonces pues aquí nos la vamos voy a poner un poquito más de volumen no mucho voy a bajarlo eso para que podamos escuchar entonces aquí obviamente vamos a escoger la opción en inglés y nos va a mostrar todos los 400 juegos en uno como dije antes pues he probado casi uno por uno rápidamente y vendrían siendo variados 168 juegos más o menos que vendrían siendo la misma cantidad que tiene la consola que les dije la FC Ultra que viene siendo lo mismo que esta SAP entonces si hay una gran variedad de juegos por lo menos no es como los cartuchos de las versiones crónicas que son 9.999.999 juegos y solamente nos vienen como 10 o quizá 20 juegos diferentes pero esta si nos ofrece una variedad de juegos y realmente son juegos muy buenos muy 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 buenos o al menos juegos populares por ejemplo pues de hecho en los primeros 10 juegos ya encontramos por ejemplo el Mario este pues ya es una versiones modificadas o como le llamamos Runhacks y el Mario 3 el Doctor Mario el Mario Bros de origen también oficial y el juego de las tortugas y los Contra pues que y el Contra Force lamentablemente no incluyeron el Super Contra pero bueno vamos a ver algunos juegos así un par de juegos rápidamente por ejemplo pues algo que llama la atención es el Mario vamos a ponerlo como pueden escuchar la música de Mario va extremadamente rápido pero el juego es en fluidez es el mismo eso si es el mismo juego la pantalla se ve realmente muy bien aunque a mi gusto pues no sé veo que los colores son un poquito como saturados entonces por ejemplo la cara lo que es la cara de Mario el cuerpo de Mario se ve muy verdoso los colores verdes y rojos se ven muy saturados entonces parece que Mario estuviera realmente ido a se ve muy bronceado esa era la palabra que quería buscar se ve muy bronceado Mario como vieron el honguito también se ve muy pálido pero la pantalla en resolución se ve muy bien o sea lo que es como por decirlo así en persona se ve muy bien la pantalla entonces aquí lo bueno también que nos ofrece la consola es un botón de reset que es para resetear la consola y volver otra vez al juego hay versiones como por ejemplo la de Mario 3 que se supongo yo que por por cuestiones de ya sabemos de cuáles pues quitaron el nombre solamente aparece el 3 pero pues nosotros ya sabemos que juego es aquí vemos el juego funciona con completa normalidad también lo otro bueno que la consola nos ofrece es pues nos ofrece como vemos tiene los 4 botones nos tiene aquí los 4 botones pues nos ofrece el botón de turbo como pueden ver entonces también botones de turbo son X y A y los botones normales son Y y B eso es lo que podemos tener entonces miren Mario funciona normalmente y vamos a hallar el último juego hay algunos juegos por ejemplo el Kenote que tiene por decirlo así alguna falla y pues algunos van a tener como unos glitches gráficos si ponemos por ejemplo el juego de exterior vamos a poner el juego de exterior y como ustedes pueden ver cuando la pantalla se mueve nos empieza a mostrar como los códigos ceros trato de ponerlo como en un ángulo que lo puedan notar pues como pueden ver nos pero el juego es completamente jugable valga la redundancia pero si movemos la imagen pues nos va a mostrar esos ceros bueno ahora retirando un poquito la pantalla vamos a enfocar de nuevo eso sí entonces vamos a conectar el control y vamos a ver qué tal es para los dos jugadores vamos a conectarla y vamos a elegir el juego de Mario 3 aquí lo voy a dejar para que lo podamos mirar entonces aquí va a elegir dos jugadores entonces aquí está primero entonces aquí como es importante pues obviamente la ponemos aquí vamos a volver a enfocar bien vamos a dejarnos morir acá ok ahora vamos a jugar al segundo jugador vamos a volver a enfocar aquí está aquí lo estoy moviendo con el control lo alejo un poquito para que ustedes puedan se alcanzan a notar aquí lo estoy moviendo y lo mismo la misma funcionalidad los cuatro botones turbo arriba y los normales abajo como pueden ver aquí lo estoy moviendo realmente realmente responde muy bien aquí está muy bueno y esto es lo que llama la atención de esta consola pues que podemos jugar ya no son una sola persona mirando y esperando para pasarle el control a otro sino también podemos jugar con ese control que nos hace una remembranza al control de la Famicom entonces el control funciona muy bien vamos a apagar acá la consola y vamos a dejar el control al lado y por aquí tengo una pantallita LCD barata vamos a conectarla y aquí aquí la tengo para poderles mostrar su conexión recuerdan que yo les que les mostraba el cable de audio y video pues aquí lo vamos a conectar vamos a conectarlo aquí pero disculpen que y aquí ya la tenemos conectada vamos a prender nuestra pantalla y vamos a prender la consola y ahí está esto es extremadamente alto también y de esta manera amigos es que nosotros podemos jugar a dos jugadores también en pantalla grande y que la misma funcionalidad vamos a poner el de Mario es como pueden observar siempre va a tener ese mismo sonido eso es normal y pues la verdad no se ve tan mal se ve como como si fuera la consola de mesa digámoslo así se ve muy bien entonces este es otro punto a favor de la de la consola de que tienes a pesar de su tamaño pues comienza a a verse muchísimo mejor o pues como si estuviéramos como repito en la consola de de sobremesa aquí pues estoy a una sola mano tratando de hacer el salto y como pueden ver amigos funciona perfectamente en el modo en el modo televisión aquí está lo voy a desconectar si y cambia inmediatamente a nuestra pantalla volverla a conectar y nos cambia inmediatamente es increíble eso si estamos muy bien muy bien hecho eso es un buen punto para para esta consola bueno vamos a retirar por último la pantalla y una cosa que yo yo noté eso ya vienen estas ya es por último ya la parte de los de los consejos como dije antes pues la la cruceta viene muy tienes que presionar demasiado fuerte pues para que haga un movimiento o por lo menos la que me la que me llegó a mí o esta que me llegó pues estaba de esa manera entonces yo tuve que destaparla y mi sugerencia es que si tu consola o si deseas comprar esta consola te llega de la misma manera pueden hacer una cruceta de cartón como lo que mostramos en el video también de la pantalla retroiluminada de la Game Boy podemos hacer un con una caja de cartón muy delgada la misma forma de la cruceta podemos destapar la consola y poner esta este soporte entre la cruceta y los y los cauchos digámoslo así o los pads de la cruceta pues para que nos dé un poquito más de firmeza en el movimiento va a quedar escuchándose un poquito como pueden escuchar valga la redundancia y pues pero igual pues ya va a ser un poquito más va a tener un poquito más de respuesta al botón perdón el pad los botones si están bien no necesitan ser modificados con esto eso es el otro consejo es no jueguen con la consola conectada a la corriente porque los juegos se bloquean es decir tú no puedes tú no puedes pasar a a a iniciar el juego por decir el Mario si yo tengo la consola conectada a la corriente e intento oprimir el botón de Start no me va a funcionar se va a quedar atascado y muchos juegos la mayoría se van a quedar así no todos pero la mayoría se van a quedar así lamentablemente hubiera sido excelente que la consola la hubieran permitido que la hubieras podido conectar al computador y pues poder añadir las ROMs que quisieras sé que hay unas versiones que tienen microSD y todo esto pero pues seguramente pienso yo que en unos 50 megas serían suficientes para poner los mejores ROMs de nosotros o al menos poder modificar las ROMs que tenemos aquí hay una cosa que me había olvidado colocar es que el menú en chino es diferente como escuchan la música cambia pero el orden de los el orden de los juegos sigue siendo el mismo como pueden ver miren sigue eligiendo el Mario 3 y ahí sigue igual eso es también es importante importante la pantalla el uno de otro contra que yo puedo ver es que la pantalla es un poquito como ser un poquito brillante como le digo tiene el contraste muy alto entonces los tonos rojizos los tonos oscuros se van a ver muy saturados como lo vimos en el Mario Bros que el Mario se ve muy bronceado por decirlo así entonces eso es lo único el otro contra que tiene pues la pantalla pero en sí la imagen se ve muy muy bien lo que es la imagen estamos hablando es del color y ya yo creo que eso es lo único de los contras que puedo encontrar de la consola porque la verdad tiene más pros que contras entonces para resumir pues los pros es que pues es portátil obviamente también pueden que tiene batería recargable y no necesitamos las baterías doble A podemos poner un segundo jugador tanto en modo portátil como en televisión y poderla llevar a todas partes y disfrutar con nuestros amigos en vacaciones o para lo que lo que queramos y que también nos han incluido muchísimos títulos que que podemos disfrutar en esta en esta consola y llevar a a todas partes pues bien amigos pues ese era ese es una como ese análisis a fondo de esta consola sé que quizás de pronto se me pasan por alto muchas muchas otras cosas de la consola y me encantaría que si ustedes la tienen o tienen deseos de comprarla con este fin hago este video para que ustedes puedan decidir si quieren comprarla o no no me están patrocinando este video sin embargo pues pienso que es una opción muy interesante muy bonito para las personas que al igual que yo pues intentan coleccionar consolas de videojuegos o en general pues es una consola que a la vista se ve muy bonita la podemos colocar de esta manera y pues podemos disfrutar un rato con nuestros amigos o vamos a visitar un amigo solamente necesitamos llevar estas dos cosas la consola bien cargada y nuestro cable audio y video podemos conectarla allá o si no pues podemos jugar en la calle pues con estos amigos hay bastantes juegos que están pensados acá o que o han instalado de la de la NES que son para dos jugadores entonces hay bastantes bastantes opciones entonces esa es mi opinión amigos si ustedes tienen alguna otra opinión como repito pueden dejarla en la caja de comentarios y también pues contarme sus experiencias respecto a esta consola si ya la tienen como les ha parecido que otros errores o que otras pros han encontrado de la consola sería muy muy que lo pudieran compartir con con otras con otras personas o con las con las personas que están suscritas a este canal como siempre y para terminar agradezco mucho a todas las personas que han se han suscrito últimamente al canal los que son nuevos han de saber de que estos videos los hago solamente con el por entretenimiento con el ánimo de que ustedes puedan conocer algunas de esas de esas opciones que nosotros tenemos y sin ediciones sin nada de ese tipo por lo que puede ser de que esté repitiendo demasiado o cosas así pero lo hago con todo con todo el cariño para ustedes y con todo el respeto necesario y pues con el fin de que ustedes puedan disfrutar y sacarle jugo a sus consolas para los antiguos muchas gracias también por los likes y los dislikes de los videos gracias por apoyarme en todo esto con estos con estos videos como le digo solamente es de manera informativa para que pues podemos pasar un rato agradable con ellos les invito para que ustedes puedan revisar los precios de esta consola si quieren pueden mirar es realmente realmente una opción muy barata muy barata sé que los el plástico obviamente siempre va a ser o el diseño siempre va a ser no lo que esperamos pero pues obviamente qué podemos esperar a un precio barato pero aún así nos dan estas opciones de segundo jugador y todo esto bueno gracias amigos no les molesto más por favor dejen en la caja de comentarios qué piensan ustedes acerca de esta consola y si la tienen de nuevo cuáles son sus experiencias nos vemos en otra oportunidad cuídense mucho